Andilense él, ¿cómo estás Miguel? Bienvenido. Todo bien, ¿todo bien? Vamos a pasar el desayuno del Plaza, cosas muy ricas por cierto en el Plaza. Bueno, tenemos como siempre, alguna tortita, las clásicas medialunas. Sí señor, también tenemos budines de distinto tipo, bueno, la ensalada de fruta que es realmente sensacional. Un jugo de naranja. Un tabla, es realmente muy muy lindo. Y también algunas tortas que tienen fruta. Totalmente, bueno, al mediodía tenés la posibilidad de comer el menú ejecutivo al mediodía en el Plaza. Hoy viernes, escalope de pollo con ensalada, qué rico, ¿eh? Incluye la bebida, 300 pesos, ¿eh? Menú del día allí en el Plaza, escalope de pollo con ensalada, 300 pesos. Y la sugerencia para este fin de semana, costeleta a la miel y mostaza. Y postre de la semana, mousse de chocolate, que lo hacen riquísimo, riquísimo, riquísimo ahí. Así que, dense una vueltita por el Plaza porque van a encontrarse con estas cosas ricas y muchas otras. Muy bien, excelente propuesta. Vamos a recibir, como decíamos, al doctor Miguel Ponce, quien ha desarrollado un sistema realmente muy importante para evitar nada más ni nada menos que muertes en lo que es justamente la intoxicación por monóxido de carbono. ¿Cuál es justamente el presente de ese desarrollo tan importante para el mundo en general? Correcto. En la actualidad se sabe que ya en Argentina, desde hace años, desde la existencia del monóxido de carbono y de la combustión en los hogares, ¿no? Hay un promedio de 250 muertos por año en nuestro país solamente. La problemática del monóxido de carbono es una problemática a nivel mundial. Entonces, cuando pensamos en un comienzo en el desarrollo ya por el año 2003, se pensó en la Argentina. Pero hoy en día son vidas, ¿no? Ya sea de argentinos o de extranjeros, son vidas. Entonces, el avance tecnológico en los últimos 17 años ha sido importante, tanto para nuestro laboratorio, para nuestros desarrollos, como en el mercado de gasodomésticos a nivel mundial. ¿Qué se hizo? Bueno, gracias a la estancia que fue parte de una beca de FAPES en Brasil, se adecuó desde Brasil al mercado tecnológico mundial. El desarrollo que sale de la Argentina en el año 2003. Vos esto lo empezaste a hacer acá en la Argentina y luego se traslada a Brasil. Sí, digamos, en la Argentina todavía el parque de gasodomésticos no está adecuado para el uso de tecnología. Convengamos que seguimos usando un calefón con el mismo diseño de los años 50. Todavía no hay tecnología electrónica, salvo en algunas calderas. Entonces, es mucho más fácil aplicar aquello que desarrollamos en el año 2003 al parque de gasodomésticos del exterior, que al argentino, a pesar de que pasaron unos cuantos años. Además de esto, hay un proyecto de ley en el Congreso, que supongo que va a ser votado este año, para la obligatoriedad de uso y adecuación del parque tecnológico. No solamente por las intoxicaciones de monóxido de carbono que provocan muertos, que es lo más importante, sino para también buscar ahorro y eficiencia energética en el consumo de gas. Entonces, son dos caminos paralelos. Uno, lo que es la adecuación del sistema disyuntor con una patente en el exterior, y otro, su vía normal que sigue en la Argentina a través de Conicet. Bien, y esto, a ver, esta adecuación de los aparatos a este tipo de tecnología, evidentemente algún costo tendrán, pero que hay una segunda parte que usted lo marcaba aquí, el ahorro posterior durante el uso, el ahorro de la energía, lo cual, digamos, supongo que se pagará solo, ¿no? Sí, hay un proyecto de ley que ya es del año 2013-2012, que lo empezó en su momento Ernesto Sanz, con la Fundación Vida Silvestre, donde se propone adecuar todos los artefactos de gas a lo que se usa en el mundo, que es el encendido del piloto automático, o sea, que el calefón o los sistemas no tengan esa llamita que produce un consumo de casi 300 millones de dólares anuales. Es un gasto bastante importante para el Estado. Entonces, en el sentido de la adecuación de la parte energética, habría que incorporar lo que es el disyuntor por monóxido de carbono. Claramente, una vida vale mucho más que todo eso, pero económicamente a veces los factores económicos influyen más para la adecuación tecnológica o que la cantidad de muertos que hay, que es terrible, ¿no? Recordamos que si hoy un calefactor, no sé, pierde gas, se apaga la llama, funciona la termocupla, se llama, digamos, si tiene un sistema de corte de gas, pero... Es sencillo, alarmas se consiguen en el mercado, esto es un sistema que iría colocado por... Iría, no, ya está siendo implementado en dos empresas de gas, una está acá en Argentina, pero su fabricación está en Japón, Atlanta y Chile, los fabricantes ya saben de qué empresa estoy hablando, pero no. Esos tecnológicamente ya lo tienen instalado y ya lo estamos probando en Brasil el sistema, pero básicamente funciona de la siguiente manera, detecta monóxido de carbono o metano, cualquier gas tóxico o explosivo, y cuando detecta eso lo que hace es apagar la llama, la combustión, después te alarma. Lo que hay que hacer es evitar la combustión, cortar la fuente de producción de monóxido de carbono cuando ocurren eventos como los que ocurrieron esta semana en Mar del Plata, la familia en Torres de Manantiales y en el Hotel de Fuego con 30 intoxicados en pleno verano, cosa que la gente piensa que en el verano no va a ocurrir, y ocurren y hay muertes, y cuando ocurren en el verano argentino, están en invierno del otro lado del mundo y ocurren muertes. ¿Qué pasó en Mar del Plata? Porque fue muy llamativo y efectivamente uno cree que estas cuestiones pasan meramente por la calefacción y no siempre, no solo es así. El 87% de los casos son productos de los calefones, y a veces lo que sucede cuando uno piensa en calefacción es el mal uso de la calefacción durante invierno, por ejemplo cuando se usa un horno para calefaccionarse. La clave está en la presencia de monóxido por producto de la ausencia de oxígeno cuando tenés un volumen pequeño de aire en tu habitación. Si vos tenés circulación de aire, no vas a tener una intoxicación, pero eso no implica que no tengas la fuente produciendo monóxido de carbono, con lo cual dependés de la suerte, para si un día te olvidaste la ventana cerrada o se autosturó, lo que sea, el equipo te termina intoxicando y matando. Lo que pasó en torres manantiales fue producto de un calefón de falta de mantenimiento, donde hay una familia de Tucumán intoxicada, al borde de la muerte, estuve en comunicación con ellos esta semana, me detallaron más o menos como había sido la situación y la verdad que tuvieron mucha suerte, volvieron a nacer porque estuvieron al límite. Estaban en un departamento de las torres manantiales donde estuvo desprendiendo monóxido de carbono, por lo que ellos me comentaron, y en un momento que cierran las ventanas, bueno, se empieza a bajar la cantidad de oxígeno en la habitación y acumular el monóxido de carbono y la madre de la familia tomó conciencia que podía ser monóxido de carbono, porque generalmente el tema es, ah, está verano, ¿qué pasa? La gente se descompone en Mar del Plata, por la comida, por el calor. Claro, estás descompuesto, vomitaste porque estás descompuesto. Y la mamá de la familia pensó que podía ser monóxido de carbono y sacaron a la familia, y sí, efectivamente era monóxido de carbono, fueron tratados en el hospital, pero porque la persona estaba bien informada, ¿sí? Claro. Generalmente no ocurre eso, porque uno piensa que no te va a ocurrir porque le pasa a otro. Es como los robos, como muchas cosas. Y al ser, como dice, se dice siempre, el enemigo invisible no tiene olor, no se dé, entonces... No hay forma de... el ser humano no tiene forma de detectarlo, por eso se le llama muerte dulce también, y se usó durante años, lamentablemente, en las cámaras de gases para matar personas. Entonces, no te das cuenta, te dormís, te descompones, a veces te dormís y te descompones dormido, entonces... Claro, y ahí no solamente tenemos que pensar en las muertes, las 250 muertes, sino que muchas veces las personas que sobreviven o que pueden llegar a ser salvadas quedan después con distintas lesiones cerebrales o secuelas que, bueno, evidentemente lo afectan de por vida. Eso es correcto. Este año, bueno, hace 3 años, pero este último, en 2019, participamos en un congreso muy importante en materia clínica que se lo está llevando adelante la gente de la UBA, a través del doctor Carlos Damini y la doctora Analia Cortés, que periódicamente ellos han tomado la decisión de hacer la campaña informativa desde el punto de vista clínico y dar a conocer los casos desde la UBA, en la cátedra de toxicología, que tratan específicamente la temática del monóxido de carbono, y no solamente que ellos tienen vasta información en lo que son los casos de secuelas, sino que me quedé sorprendido con la cantidad que hay. Porque uno piensa, ve la muerte, o ve el intoxicado que se desintoxica y se terminó. Pero ellos tienen todo el listado de la cantidad de gente en Argentina que hay con secuelas permanentes, o secuelas que aparecen después de dos meses de la intoxicación. Es muy interesante la labor que están llevando los médicos de la UBA de toxicología, incluso ellos el año pasado, cuando se trató el proyecto de ley que lo está llevando adelante el doctor Vali Buca, en el Congreso ellos se expusieron, hablaron sobre todo sobre la cantidad de exposición que hay en Argentina al monóxido de carbono, que hay que reducirla, hay que ponerla a nivel mundial, que son 25 ppm, acá el energast permite que los equipos tiren mucho más que eso. Entonces hay que hacer una adecuación no solamente del parque de gasodomésticos, sino una revisión periódica de las instalaciones y, bueno, posteriormente eso, adecuar la cantidad de monóxido producido, los límites de monóxido producido por los artefactos de gas, a lo que tiene, por ejemplo, Estados Unidos. Vamos a seguirse hablando en el próximo bloque. Está Miguel Ponce, él es tandilense, ahora, bueno, estuvo viviendo en Brasil, porque sus equipos, este equipo que inventó para que cuando hay monóxido de carbono en un equipo directamente se corte el suministro y se corta así como se corta el gas, que se corte también cuando produce monóxido de carbono. Esto, reiteramos, está siendo instalado en algunas empresas, en algunas fábricas de Brasil, cosa que no se ha podido todavía realizar aquí en la Argentina por algunos motivos que Miguel explicó. Tenemos que hacer la pausa, pero seguimos charlando en el próximo bloque. Es un equipo que es muy, muy simple para evitar muertes por monóxido de carbono. Muy bien, y por aquí nos llega un saludo para Miguel, dice Jorge Peralta. Buenos días, ojalá el Estado argentino tome parte y apruebe la instalación de este dispositivo y evite tantas muertes por monóxido. Saludos a mi amigo, gran atleta también, Jorge Peralta, dice. Qué bueno. Bueno, ellos han seguido toda mi carrera académica, científica, tecnológica, con ese doctorado, doctorado, amigo, desde infancia. Contanos, Miguel, lo que estás haciendo en Brasil. Bien, con Brasil venimos cooperando desde el año 2003 en lo que son artículos de ciencia básica. Seguimos trabajando, este año hemos tenido un volumen muy grande de una contiosa producción. en artículos de muy buen nivel. Pero paralelamente ellos se ven interesados viendo todo el esfuerzo que estaba haciendo la Argentina en la aplicación de la llave de corte y viendo el tipo de gasodomésticos que había en Brasil. Querían adecuar la llave de corte al mercado mundial. Entonces se me propone, a través de una beca de FAPES en el año 2017-2018, de hacer una estancia temporal en Brasil. Y en ese pequeño periodo de trabajo allá, logramos llegar al mercado de gasodomésticos del mundo prácticamente. Porque, como te decía, hay dos empresas que tienen su producción en Japón. Una es de base japonesa, otra es de base americana. Que contactan al laboratorio de Brasil y piden, no la patente argentina, sino una mejora de esa patente. Desarrollar la patente allá. Sí, ya fue desarrollada en un año. Se logró miniaturizar el sistema, tener sensores que duren cerca de 10 años y hacer la base tecnológica la misma. La lectura de monóxido y el corte. Pero la velocidad de producción, con un estado constantemente presente en lo que es científico-tecnológico, hizo que la velocidad de llegada al mercado y la adecuación a los equipos de gasodomésticos a nivel mundial fuese mucho más rápida que la argentina. ¿Cuánto hace que venías trabajando en la Argentina con este tema? Bueno, ahora 17 años. 17 años. Estamos en el 2020. Y no logró que en la Argentina pudiera desarrollarse este producto e instalarse y salvar vidas. Vaya uno a saber cuántas vidas podrían haberse salvado, no sé, de 15 años a esta parte. Fue a Brasil. ¿Y en cuánto tiempo están instalándose estos equipos en Brasil? Mirá, la situación... Desde que vos llegaste. Sí. El año pasado, no sé si se recuerdan, a mitad de año hubo un accidente muy grande en Chile con 6 brasileños que murieron, ¿no? Correcto. Justamente ese día estaba dando una conferencia desde el Centro de Desenvolvimiento de Materiales Funcionales en Brasil para el mundo. Había un auditorio de casi 600 personas, la Universidad Federal de Sao Carlos, y se enteraron que estaba ahí y vinieron todos los canales de Brasil a ver de qué se trataba. Justo tenía la llave de corte ahí, se la mostré funcionando. Digo, es muy sencillo, se conecta acá, trajo una empresa que no estaba acá en la Argentina, esa sí la voy a nombrar, que es la marca Rinae de Japón, trajo un aparato, visitamos la planta, estaban los japoneses ahí mirando, ¿y cómo es esto? Se está, conecté el sistema, ellos ya tenían la adecuación, la comunicación al celular, y estaba el presidente de la fábrica con el celular y le saltó toda la falla cuando producimos monóxido. Dice, bueno, pero esto es sencillo. Y fue muy rápido, producto de ese accidente que hubo. Entonces, ya estábamos trabajando, ocurre el accidente en Chile, y a las dos semanas ya estaba el sistema en la planta evaluándose dentro de los artefactos de gas. Acá los accidentes ocurren, hubo uno la semana pasada y todavía seguimos con los gasodomésticos de los años 50, 60. ¿Y cómo habría que destrabarlo? ¿Quién correspondería por dónde comenzara a andar el camino ese? ¿Quién debería tomar conciencia independientemente de que haya un proyecto de ley, independientemente de que haya tantas cosas, pero lo concreto es que no están en funcionamiento aquí? Bueno, el ente regulador es el ENARGAS, pero el ENARGAS, su comisión asesora de ENARGAS, son las mismas empresas de gas. O sea, quien evalúa las leyes y vota las leyes es juez y parte, es claro, son las empresas de gas en su comisión asesora. Nosotros tuvimos varias reuniones en el año 2017 y 2018 en ENARGAS, y nos dijeron que básicamente el sistema no servía. Entonces, por eso también el apoyo de Brasil... No servía y lo están usando ahora empresas, digamos, con base en Japón y en Estados Unidos. Sí. O sea, lo están adecuando para su uso... El sistema es muy sencillo, no es que hay que hacer algo raro, lo que pasa es que hay que adecuar el parque tecnológico, tal vez no sirva para ciertos artefactos argentinos, pero hay que hacer un esfuerzo tecnológico para mejorar no solamente lo que es la combustión y evitar la producción de monóxido de carbono, sino mejorar el ahorro energético. Entonces, ahí es cuando entraría en juego la llave de corte. De todos modos, el primer desarrollo, el 2013 que está haciendo el esfuerzo enorme con ICER para que llegue a la sociedad, ese puede ser también incorporado. Yo recuerdo, me imagino que debe haber estado hablando del mismo equipo, Miguel trajo aquí a los estudios del ECO, no hace tanto tiempo, ese equipo y nos mostró en vivo cómo funcionaba. ¿Ese equipo fue el que vieron los japoneses o algo parecido? Sí, eso mismo. Eso mismo. Lo que viste acá en vivo, hicimos un video, le mostramos el video y a los dos días teníamos el artefacto de base, me dijeron, esto que tenés el video, colocalo dentro del artefacto, lo colocamos y salió andando. Es eso. Qué lejos estamos de muchas cosas. Bien, y qué ha avanzado en este sentido la gente de Brasil con la búsqueda de perfeccionar el sistema. No, la verdad que... A un instituto, si no me equivoco. ¿Cómo trabajan? A ver. Bueno, primero que Brasil tiene algo que a mí personalmente me enorgullece poder visitarlo y estar siempre ahí trabajando porque está en Sudamérica, que es el Sincrotron, es el centro de radiación sincrotrónica, ahora están terminando el Sirius y es una tecnología que está ahí nada más en Sudamérica. Entonces el Sincrotron más próximo que tenemos es el de Campinas. Nosotros entramos a Brasil por lo que es ciencia básica y la propuesta es de la Universidad Federal de Sao Carlos, que hay un instituto que es el LIEC, dirigido por el doctor Elson Longo y él es coautor de muchos trabajos a nivel de ciencia básica ya desde el año 2003-2004. Entonces él ve el esfuerzo que estábamos haciendo, ve también la diferencia de recursos que tiene un laboratorio y el otro y también hay algo que quiero destacar, por ejemplo, ahora se terminó un proyecto con la comuna de Mar del Plata para la aplicación de un sistema que desarrollamos para los celulares donde los celulares pasan a ser medidores de monóxido de carbono y ese desarrollo recibió la ayuda de Brasil porque con la devaluación que tuvimos, el atraso de los fondos, los sensores no los podíamos terminar de producir. Entonces tengo que hacer valer todo el apoyo de Brasil porque cuando no conseguimos cosas acá, las traemos allá y tenemos económicamente cuando no llegamos, ellos nos ayudan porque los volúmenes de inyección de dinero en ciencia son mucho mayores, ¿no? Entonces, un poco el trabajo, es el trabajo en equipo y nosotros hacemos la devolución en lo que es la coparticipación en artículos de ciencia. Incluso con la gente de acá, perdón, del CIFICEN de acá de Tandil, que acá también hay un equipo que no tienen ellos y Brasil está muy enfocado en el uso de aniquilación de positrones que está acá en el campus y es uno de los únicos equipos de Sudamérica. Entonces hay cosas que tenemos en Argentina que son muy valiosas, ¿no? Así que hay cooperación también del doctor Alberto Somoza y Carlos Machi con el grupo nuestro de Brasil. Miguel, muchas gracias. Felicitaciones. Hay mensajes que llegaban también para felicitarte. Felicitaciones, señor Miguel Ponce, por su investigación que salva tantas vidas, dice otro de los mensajes. Gracias. Gracias por haberte molestado hasta acá y felicitaciones por el trabajo. Gracias. Como siempre es un placer estar acá en el canal y en Tandil, que es mi ciudad. Miguel Ponce, por distintos motivos, ustedes imaginarán cuáles o no, pero este invento que en algún momento nos lo mostró aquí en el Eco Multimedios, no lo pudo desarrollar. Es decir, nuestros equipos en la Argentina no contienen este elemento. Y ahora, desde Brasil, empresas japonesa y americana empiezan a colocar sus dispositivos adentro de los equipos para salvar vidas, para que cuando hay monóxido de carbono directamente el equipo se apague. Exactamente. Realmente muy importante, Máximo, y teniendo en cuenta que estamos hablando de 250 personas que mueren por año en la Argentina por el monóxido. Miguel Ponce, charlando con nosotros, hombre de Tandil.